¿Qué es la provincia de la provincia? En Rawson una institución también nos ayudó con 3.000 pesos y después hicimos una rifa, después vendimos Sorrentino y así fuimos haciendo dinero para poder estar en Santa Fe. Mañana ya me voy a Rawson a hablar a Deporte y a ver si puedo tener una audiencia con el gobernador para que nos ayuden. De ir a Corrientes es muy lejos, hay mucha distancia para ir por tierra. Para nosotros, la mitad de nosotros andamos en silla de rueda permanente, es imposible ir en un viaje tan largo. Y bueno, después de esa fecha vamos a tener acá el 23, 24 de junio vamos a ser locales nosotros. Ya no viajamos, ahí vamos a poder descansar. Antes estábamos en primera, cuando dejamos de jugar se nos fueron jugadores clave, como Claudio Damián Pérez, como Juan Gilardi. Y bueno, ellos están compitiendo, ahora no pueden venir, pero el año que viene uno de ellos va a estar con nosotros, como ser Gilardi, que era el goleador de nuestro equipo. Jugamos tres partidos, ganamos dos. Jugamos el primer partido el sábado a las 11 de la mañana con la selección femenina, que trabaja muy técnicamente. Y era el equipo a ganar. Y ganamos con una buena diferencia de tanto. Y el segundo partido fue el sábado a la tarde, que perdimos con Silcha Santa Fe, que ya le habíamos ganado acá, perdimos allá. Y después le jugamos el domingo a la mañana con Silcha de Buenos Aires, donde ganamos y también con muy buena diferencia.